Tras salir de la cárcel luego de ser favorecido con una fianza como medida de coerción, luego de un altercado con un taxista quien según el Ministerio Público habría amenazado con una pistola, el merenguero Antonio Peter de la Rosa Omega aseguró que pese a este desliz ha cambiado mucho como persona y que continuará cambiando a la vez que ponderó la situación del sistema judicial dominicano. El cantante ofreció estas declaraciones al salir del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, inmediatamente pagó la fianza por un millón de pesos. Recordar que a estas disposiciones le siguen también el hecho de presentación periódica así como una asistencia a terapia conductual. Me siento muy complacido con el sistema de justicia dominicano, no porque serían favorecidos en este momento, sino porque ya todo el pueblo ha sido testigo de un cambio en mí. Y aunque sé que ahora cometí un desliz, yo espero que entiendan que de aquí en adelante voy a seguir cambiando y tratando de ser un mejor ender para la sociedad. Y algo que quiero recalcar, después de este gobierno estoy viendo un cambio muy positivo en lo que es la justicia. ¿Por qué en el desliz? ¿Por qué te llevó a ese momento? Creo que a veces son situaciones que uno tiene que se ajustan en la vida, incluyendo lo que es esta pandemia, un hijo pequeño al que tiene que comprar el papel y lejos. Y a veces uno se lleva de las cosas materiales que no valen tanto, como que un vehículo te raye una macerati que te cuesta 17 millones en un momento en donde tú estás perdiendo todo en tu vida. Y a veces te deja llevar eso. Oiga, habla del cambio que hay ahora en esta justicia. ¿Qué tú ves que no se veía antes? Bueno, yo bajé y vi todas las vistas que vi antes de mí. Vi que se hizo justicia efectiva y que los jueces no solo miraron lo que el Ministerio Público quería que le dieran a los imputados, sino que por medio de valorar pruebas y con una justicia efectiva y real, veo que el sistema judicial está cambiando. Gracias a todos, no a la violencia, y vamos a tratar de manejarnos en las circunstancias en que estemos. Yo sé que Dios nos va a hacer.